y me gusta mi canal y su que concomendaros dale a like y suscríbete la que falta aquí si te gozal ¿eh? pues ya estamos aquí otra vez muy buenas pues ya estamos aquí otra vez no se si se me verá aquí tenemos un montón de botes y un montón de potingues y un montón de cosas y este vídeo que tenemos también a mis amigos el Sangu Kaku el que vamos formando en los vídeos ¿vale? mira las formas traseras tal como tal como pronosticamos tiene el alambre pero no se le está clavando ¿vale? tiene una ramificación fina está entre lujos cortos está el vigor controlado mal no tiene que ser el agua de riego cuando ya está criando muros ¿vale? y en esta no tiene Sagina tenía una que se la ha quitado y ahí hay que prevenir porque la Sagina hemos visto que lo que hace es saturar todo el cepillón por abajo por fuera todo el drenaje toda la mala hierba y nos evita el drenaje y nos quita espacio de cultivo de nuestro lado el mes de mayo el mes de mayo estamos en mayo el mes de mayo es muy problemático con respecto a a hongos plagas los árboles están muy golosos muy sabrosos yo no me lo voy a comer pero eh están jugosos entonces eso a las plagas a los bichos a los hongos les viene genial comérselo ¿vale? para eso para que no tenga nada de eso lo primero es prevenir prevenir pero no solamente con el cultivo los árboles bien alimentados atacan menos árboles débiles van las plagas más a por ellos tanto los hongos como como los insectos o los ácaros y y y entonces como prevenimos o prevenimos yo suelo hacerlo eh los caducos le hago por líquido de yin por líquido de yin a 30 cuando no tienen hojas le hago un previo tratamiento en diciembre a final de diciembre a principios de enero y otro a final del mes prácticamente al mes esto se diluye esto es líquido de yin polizulfuro cálcico que se diluye a 30 mililitros por litro de agua ¿vale? el árbol se pone en blancuzco y bien eso es para matar sobre todo larvas huevos que se hayan quedado de año anterior en los recovecos de la corteza en todo eso aún no conforme aún con eso cuando antes de empezar la primavera lo trato con cobre este es frugicida pero este es el marrón pero vamos que lo mejor es el oxízo de cobre que tenía un sobrecito por aquí pero ahora no lo encuentro pero que este pues vale tratamiento de cobre sulfato de cobre oxízo de cobre es mejor es un poquito más potente que este que este es sulfato ¿vale? este es el oxido cuproso vamos sulfato ¿dónde va? de ahí va azul de ahí va marrón eso el cobre es mmm un tratamiento preventivo una vez que tenemos la plaga hay que ver qué tipo de plaga tenemos y por si no ha surgido efecto los tratamientos preventivos y y hay que ver qué plaga tenemos para tratarlo específicamente entonces están los productos mmm sistémicos hay que ver vamos a separar una cosita que es diferenciar lo que son las plagas aéreas o superficiales de las hojas las que son de raíz la que son de raíz va muy influenciado en el cultivo del agua un exceso una falta de drenaje un sustento que retenga demasiada humedad que esté encharcado que retenga agua debajo que los hongos con la temperatura proliferen que el agua se vuelva pierda oxigenación y y sea un cultivo de de hongo por eso nos aconseja siempre en bonsai que salga el agua con el agujero de drenaje y en la bandeja de abajo un platito de ajo simplemente para decoración y para la hora de regar escurrirlo después que no toque el agujero de drenaje con el agua porque entonces no sale el agua se queda aquí todos los problemas que vienen derivados de eso se va a demostrar en repodirrumbre de raíces en todo en lo que es la copa del agua eso en primero si tiene buen drenaje y todo muy difícil que lo coja vale pero aún así tenemos dos productos sobre todo para hongo de raíces Previcool Energy yo voy a decir marca Previcool Energy tiene lo que es paliette que es esto paliette que es eh fosfito de aluminio vale tenemos eh sobre todo para fitofora fitium fusarium eh todos son hongos de raíz vale podedumbre de raíz es verdad el más dañino porque sobre todo en esta especie el más problemático es el verticilium el verticilium entra por la raíz y el negrece parte vale se queda en los anillos y se quedan mmm además es súper contagiosos de un árbol a otro sustrato herramientas todo bien desinfectado en el anillo se ve un surco marrón entonces por ejemplo si tiene verticilio en una rama lo peor que podemos hacer es cortarla vale hay que tratarlo el tratamiento es del tanol que es un producto tóxico eh solamente se puede tratar porque es de fitosanitario pero que es el único remedio efectivo que hay vale se puede tratar con el ciclo duro de cobre o ciclo duro de cobre y lo podemos ir rebajando manteniendo eso va a afectar una parte del árbol se muera esa parte la otra siga sana es complejo es complejo entonces cuando cortamos no cortemos ¿vale? podemos tratar de hacer el cobre o gastarnos un dinero porque el árbol lo merezca y lo primero que tenemos que hacer es apartarlo de los demás y desinfectar muy bien las herramientas por eso aconsejo sobre todo en arce la desinfección de herramientas porque es esencial es fundamental y no nos durarían los arce por unos infectados yo he tenido arce que se me han infectado y los he tenido que apartar los he dado prácticamente por muerto lo he perdido es un aracagua un aracagua es mi aracagua tiene un valor un árbol muy viejo muy desarrollado es mi joyita entonces si si me tuviera que gastar mi dinero el producto llevarlo tratarlo a un centro a un laboratorio para salvarlo podemos hacer lo primero para esto es prevenir no esperar que se nos ponga enfermo vale yo tengo muchos arce y están todos perfectos pero y no he tenido que utilizar todavía el BELTALOR lo que es el producto no se utiliza como preventivo hay muchas cosas como preventivo eso es curativo ya las malas pasan igual que el COVID si usted va a las reuniones y te da macarillas, peleades, todo lo otro a coer, vale o coer y después como lo tratas bueno te metes una UCI fuera parte de eso lo mejor es prevenir no cogerlo entonces tenemos esto tanto yo tengo un arce aquí pero que esto es para sobre todo para amarronamiento de las colíferas para la fitospora pero tenemos este que es fosfito potásico que es preventivo esto se utilizaba antes de abono o con pero este es preventivo es preventivo porque se ha demostrado que el fosfito según los científicos que el fosfito es el verdadero elemento que lo que hace es proteger a la planta es lo que mata loco entonces más vale darle en vez de aluminio darle potasio es mejor porque el potasio sirve de abono encima para planta la fortalece el tallo como la reserva crea como era como se llamaba esto a lo bueno fitoalexina creo que era crea esas hormonas que son defensa ante los hongos con mis árboles riego con mis árboles utilizo esto esto más en conífera lo utilizo mejor y esto lo utilizo prácticamente para todo fitoalexina o sea mamá lo pone aquí que la verdad que lo he dicho mira para esto general para lo que son hongos hongos dañinos malos de las raíces y demás tenemos más suave también si hay copas o parte aérea vale hay varios tipos de hongo tenemos que seguir un orden de que hongo tenemos para curar ese hongo si tenemos oidio el problema es regalo por la noche o exceso de lluvia se amaba mucho la hoja se mantiene mucho tiempo morar el oidio ataca la hoja es como una lebrina blanquecina que es lo mejor lo mejor y más barato es el azuz vale el azuz lo puede echar en polvo o lo podemos echar diluido en agua excepto diluido en agua vale azuz y no mojar la copa a la hora de regar no regar a última hora de la tarde si vamos a regar tenemos que regar no suelo regar muchas veces a once y medio de la noche y riego porque por la mañana no puedo estar para regarlo y no vengo hasta el mediodía entonces ya amanece en regalo ese agua no lo van a chocar de noche no es necesaria de noche pero ya me da a mí un intervalo desde que amanece hasta el mediodía que yo puedo regar a ver goce o así me lo riega muy bueno yo riego con el ocho goce tratamiento en copa para si tenemos un determinado si hay por ejemplo tenemos repilo tenemos privado son enfermedades que son el privado son unos agujeros que salen en la hoja el repilo son unas manchas que salen que salen mucho en el olivo tenemos la dodina la dodina donde esta la dodina lo puede encontrar también sin carnet cintosanitario en el Reimer League mismo o cualquier centro de jardinería botecito pequeño tampoco vamos a estar gastando tenemos una plantación vale tenemos que tener dos litros hay gente que lo compra dos litros porque no vaya a ser que lo quiten del mercado si lo quitan del mercado por ahí y lo quitan del mercado ya sacan otros pero hay que tener conciencia a la hora porque esto es muy tóxico yo lo que cojo me meto el árbol aquí dentro yo tengo un estanque con peces tengo animales tengo estanques con pececitos y esto y como hay que caiga el estanque con pececitos me lo cargo todo entonces me lo llevo en una zona reservar lo trato con la habitación donde sea y lo trato lo tengo ahí un día dos no le pasa nada lo riego hemos hablado hemos hablado del cobre hemos hablado del azufre hemos hablado del fosetil hemos hablado del fosfito potásico y por ejemplo todavía no hemos seguido con los hongos todavía un producto que a mi me ha ido muy bien que ha sido sobre todo para la copa aérea porque he tenido que arreglar de noche o porque es un sistémico que es difeno corazón que el difeno corazón va muy bien para los árboles va muy bien para la arroya para el mildio para mmm la alternaria incluso la alternaria todavía me he dejado la dodina pero la dodina también es más fuerte que el difeno corazón entonces el feno corazón lo venden para pulmón ah no lo venden para pulmón yo he visto el bote aquí es que lo he guardado por aquí a la mayoría que no lo tengo a ver dónde te has metido aquí está que me lo he sacado todo tengo aquí en el cajón este fumicida oirio manchas negras las manchas negras que salen ahora por este tiempo por mayo salen unas manchas negras y ahí se sume de ambiente hay unos 20-25 grados la temperatura idónea para ello y salen por exceso de humedad de lluvias de este tiempo ahora cuando ha despertado el calor aquí ha despertado el calor ya se sacaba ya el aire seco ya ese hongo bueno porque se había cortado bueno hablando de la mancha negra la mancha negra es un hongo muy pesado sale por las temperaturas sale porque está sobre la temperatura sobre unos 20 grados 25 grados muy sobre siempre casi siempre sale en primavera en otoño cuando las temperaturas se manejan sobre esa ese rango y el exceso de lluvia es decir ha sido muy lluvioso la humedad ambiental salen como unas manchas salen los ficus salen mucho vale la mancha negra lo mejor es eliminar eliminar las hojas afectadas procurar tratarlo con cobre si no se quita pues tenemos aquí el difenoconazón que me ha ido bastante bien y vamos a hablar un poquito de los de los bichos obviamente los bichos van a venir los bichos las placas van a venir sobre todo en árboles más débiles pero pueden atacarle a árboles que tengan un mal cultivo que no estén bien sanos pero vamos le pueden atacar a cualquiera para eso tenemos como preventivo el jabón potásico pero el jabón potásico es muy limitado el jabón potásico bastante limitado a mí dependiendo del bicho que tengamos para hay que tratarlo de una manera si tenemos no sé un gusanito que tenemos aquí se está comiendo una hoja lo hacemos así lo aplastamos y no echamos nada hay que ser lógico en los productos que tratamos si tenemos una araña no hacemos nada la araña quiere una telilla mata mosquitos y eso tenemos una mariquita tampoco que sabe diferenciar que bicho tenemos si tenemos araña roja no es una araña roja es unos puntitos son unos ácaros que salen muy minúsculos muy pequeñitos que hacen que hacen que no los ves pero cuando lo haces así o lo echas en un folio en blanco se ven como una azotapilla como si la limadura de la punta de un lápiz y ven que hay unos puntitos que es lo que tenemos que es lo que tenemos que tenemos eso se va a notar también en la hoja una ligera de coloración una cloroxis como una cloroxis genérica pero con puntitos de manchita un puntito en la hoja cuando pierde azorben todo la color fila de la hoja todo el alimento lo que hace la hoja caer 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 si el árbol está ahora en mayo hay árboles que por ejemplo no hace falta de tratarlos siempre es bueno tratarlo aparte pero si lo desfoliamos si está en tu época porque el árbol no se va a desfoliar porque este débil el árbol simplemente hace una plaga entonces quita todas las hojas quita todas esas arañas del medio un hormo y desfolia pero vamos a tratarlo después por si aparece la hoja nueva vale que no sigamos con la plaga no debilite demasiado pero todo eso nos lo quitamos ya de producto del medio lo mejor la araña roja se aprieta también con azufre pero mejor el hueco y cultivo si mojamos por ejemplo si no tratamos con con disfeno con azul no podemos mojar demasiado la hoja no podemos estar siempre mojando la hoja para que no aparezca la araña roja el clima seco el clima seco y me va a atacar la araña roja entonces si me toca la araña roja tengo aquí un producto que le daba mectina este me lo he regalado en un sobre que no lo he probado todavía no se como irá pero este es para la alarma para la alarma la alarma tiene que ser súper diminuta pues bueno este es para dulce el producto aprecha mucho yo lo que hago como he dicho antes y lo trato fuera parte lo que no se me muere ni mi especie ni me haga daño ni nada ni nada a los bichos pues que no podemos tratar vamos a ver con bombas químicas un gulzanito una rañita vale y para eso hay para la cochinilla por ejemplo la cochinilla que es la que más da a mí personalmente el más ruido me da en la cochinilla que tengo hecho que es el dimetoato vale te pones anti-turmones pero es dimetoato donde lo pones aquí es dimetoato 40% hecho igual te pones para el turbo para los chinillas para los tricks vale esto es bastante fuerte tengo también este otro pero este mira el bote entero no lo he utilizado todavía esto es muy peligroso el imidacopri el antiguo confinó ya lo venden de otras marcas vale esto después dura toda la vida porque esto ya tiene que estar algo muy malo muy malo de plaga y que tenga yo un árbol para utilizarlo lo mejor no utilizarlo como no utilizarlo como preventivo el cultivo el cultivo saber que no tenemos que regalar la copa última hora de la tarde para que no crie hongo el hongo atrae a los insectos el árbol débil atrae a los insectos un árbol fuerte muy difícil que coja hombre lo puede coger porque se puede uno a otro y en una cochinilla se cae en una cochinilla pues yo la quito y si hay por más partes pues cocinamos otra vale la diferencia de los sistémicos a lo que son insecticidas como las piretinas y demás es que el sistémico al igual que los sistémicos o de superficie los fungicidas también están los insecticidas los insecticidas entran en el sistema de la salvia del árbol y cuando pica el bicho pues muere vale no solamente es por contacto y por ingestión hay otros que son por ejemplo las piretinas hay varios hay varios hay varios a veces las sustancias ahora pero que son por contacto entonces a lo que no le caiga lo tienes que tratar varias veces porque a lo que no le caiga lo va a matar uno que son muy tóxicos muy fuertes que son para cochinilla que lo mejor es mezclarlo con jabón potásico que se utiliza de mojante vale el mojante lo que hace que se mantiene más tiempo en lo que es la hoja y en la superficie del árbol mojado no se se queda tan ligero y permanece durante más tiempo de contacto vale mata por contacto pero por ingestión una vez que lo tratemos por un sistémico va a estar el árbol unos meses vale todo el periodo de plaga sin que el bicho ningún bicho que te lo pique quede bien vale hay mucha polémica yo sé que va a faltar mucha polémica es que es igual que todo hay quien come carne hay quien vegetariano hay que lo que no podemos eh tenemos que saber lo que utilizamos para primero no no dañar la naturaleza en un principio hay una especie por ejemplo hay rosales que los tengo con pulgones unos tri pero lo tengo plagadito lo tengo plagadito de abejas ahora mismo la abeja pegado a la serenaria tanta de mi mujer echar la abeja ahí todo el día todo el día yo podría coger así para salvar los dos rosales echarle este vale y que hago me cargo todas las abejas no puedo no debo no debo hacerlo no sé de lo que hago como un bote flake un bote de espada flake casa ardi hay plantas si esto se puede retirar si no sabes que pudieran sacar hay que retirarse y tratarse con eso lo tengo unos días allí tratado por la parte y me va a ir mucho mejor lo voy a curar mucho mejor esto me puede durar mi año porque me va mejor el coscinilla es mas problema y a mi me va mejor con el mento de abeja mi idea de las copril no la coscinilla no mata de todo menos la coscinilla coberados pero cabajos muchos animales que prácticamente no hacen daño realmente a nuestra colección hay placas pasajeras y hay placas que pican se llevan un trozo de hoja me han estropeado el arroz ahora pero no hay dañino para matármelo no me lo vas a adivinitar ni nada como la veis aserradora que se lleva trozo este también no ha llegado y que la pilla infarante como lo corta en menos de un segundo cuando hace así, se posa y hace... lo come, sale volante en menos de un segundo se la comida y nada, no quiero levantar polémica con esto ni nada de este tipo a mi lo que menos me gusta son las polémicas si yo hago los vídeos instructivos, ni vendo ninguno de estos productos ni os digo que lo utilicéis si no quiero utilizar, no lo utiliza yo digo como me va a dar con cada uno lo que hago yo con mi cultivo esto sin invierno es muy bueno esto mata larva tanto y hongo lo hacemos con una limpieza una limpieza total pero a los caducos en un 30 y a los perennes también se puede utilizar en menos dosis, en 15 porque el otro lo pone en un blanco porque esto se pone en un blanco el líquido allí entonces queda claro esto es buenísimo lo absorbe la planta lo que no debéis revisar nunca es los jabones jabones con sufre ni cobre lo trate con cobre esto no se muere el azufre no se muere esto o lo otro no 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 hay que no hay que plantar tampoco una una gripe con antibióticos no se va a curar ni un resfriado con con una vacuna ni con antibióticos no se que utilizar ni tampoco una infección grave la vamos a curar con aspirina hay que saber que enfermedad tiene para saber que producto vamos a utilizar vale bueno pues nada con esto me despido no voy a hablar de labor porque si no voy a jartar ya a hablar y aquí nada más la comida esta que le voy a quitar hasta el alambre bueno no se lo voy a quitar pero se esta clavando esta muy bien ehhh pues nada un saludo a todos mucha fuerza a todos para salir del covid y que nos veamos todos pronto ya lo que hay que hacer es miramiento conservar la salud y no pegarse a los demás que veáis la mascarita y ya está 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 y ahora se echan muchas cosas de menos como abrazos y esas cosas vale que siempre tenemos hay cosas que no se echan de menos hasta que no nos faltan a ver venga hasta luego hasta otro video seguido suscribete a mi canal suscribirse a mi canal y suscribirte a mi comentario ¡dale a like! suscribete si la café está... que sobre11 ¡Yup!